Hola, soy el piquero peruano. Mi nombre común es piquero, piquero peruano o peruvian bubi, en inglés. Mi nombre científico es Zula variegata. Soy una hermosa ave marina de cuerpo estilizado, con una longitud aproximada de 74 centímetros, y cuando abro mis alas pueden medir de 140 a 150 centímetros. Los adultos de mi especie poseen la cabeza, el cuello, la parte alta del dorso, y toda la superficie inferior de color blanco, y sus alas son negras parduscas. Poseo un pico largo y puntiagudo, un cuello robusto, y mis patas son cortas de color gris azulado y completamente palmadas, es decir, todos mis deditos están unidos formando aletas. Los piqueros juveniles de mi especie poseen la cabeza, el cuello y el cuerpo de color más café o marrón, y el iris es de color café amarillento. Mi clase es aves. Mi orden es suliforme. Mi familia es la sulidae. Mi especie es la sula variegata. Me alimento de peces, especialmente de jurel y anchoveta, aunque también a veces, pero en menor cantidad, como calamares. Mido aproximadamente 70 centímetros. Y el tiempo de incubación de los huevos es de 42 días aproximadamente. Puedo llegar a vivir hasta 25 años aproximadamente. Habito en la costa del Pacífico Sudamericano de forma regular, desde el norte del Perú hasta Chile. Sin embargo, cuando se presenta el fenómeno del niño, en el que aguas cálidas llegan a estos litorales, me desplazo hasta el sur de Ecuador por el norte y hasta Aysén por el sur, debido a que los cambios de temperatura del agua no me gustan mucho. Aunque ese es mi hábitat fijo, algunos de mis compañeros aventureros pueden llegar hasta Colombia, y como errantes, incluso hasta Panamá. Vivo en las costas e islas costeras, y es muy raro encontrarme mar adentro o en una playa arenosa. Para anidar, prefiero los acantilados y los islotes. Soy una ave endémica de la corriente peruana o de Humboldt, porque me gustan los peces que nadan en aguas frías. Mi especie es muy amigable y muy sociable, por lo que podemos formar colonias de cientos de miles de individuos en las pampas de las islas. Pero también nos pueden encontrar solitarios o en grupos pequeños en los acantilados, lo cual ha sido nuestro comportamiento original. Me alimento de peces cerca de las costas en aguas frías. Como les comentaba, los peces de aguas frías son mis favoritos, como la anchoveta o el jurel, que tienen carne oscura. Durante el periodo reproductivo, me puedes encontrar en islas áridas a lo largo de costas rocosas, pero también en acantilados y en suelos planos en zonas abiertas. Los piqueros peruanos somos monógamos, y las parejas ponen de uno a cuatro huevos, los cuales se incuban alrededor de 42 días. Nuestras crías abandonan el nido aproximadamente del día 78 a 105 después de que salen de los huevos y permanecen bajo el cuidado de sus padres durante 68 días más. Les cuento que las hembras de mi especie o piqueras peruanas tienen una variedad de vocalizaciones, desde grasnidos de trompeta hasta bocinazos, mientras que los machos de mi especie o piqueros macho tienden a silbar. Este tipo de comunicación auditiva es exclusiva de los miembros adultos de mi especie, ya que no es fácil tener ese tipo de vocalizaciones y se necesitan años de práctica para poder hacerlo bien. Otro dato curioso es que para cazar nos lanzamos en picada hacia el mar. Nos lanzamos principalmente sobre cardúmenes de anchoveta, y es por eso que se nos dice piqueros, porque vamos en picada hacia nuestra presa. Y además les cuento que añadida a nuestra habilidad de volar y de lanzarnos en picada por nuestra presa, somos excelentes buceadores, con un tiempo de inmersión relativamente corto, de 3.1 a 3.4 segundos bajo el mar. Sin embargo, es posible que demostremos inmersiones de hasta 15 segundos. Somos capaces de grandes cosas cuando tenemos hambre, y para atrapar a nuestras presas, somos capaces de hacerlo impensable, como bucear por tanto tiempo bajo el mar. A pesar de que nuestra vida es tranquila y pacífica, tenemos amenazas que hacen peligrar nuestra existencia, como por ejemplo, el recorte de nuestro hábitat, y esto se debe a la expansión urbana. Tenemos cada vez menos espacio para poder estar tranquilos y felices con nuestras familias y nuestra comunidad. Y otra cosa que nos amenaza es el turismo irresponsable, que se acerca demasiado o que ensucia las playas en donde vivimos. Pero a pesar de todo esto, somos optimistas y esperamos que todos podamos convivir de manera pacífica y armónica. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan, y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Yair Zahid que dice que es nuevo en el canal, que le gustó y que se suscribe. Muchas gracias Yair por tu comentario, muchas gracias también por suscribirte, espero que todos los videos te gusten y te sirvan. También quiero saludar a Robertillo Ocampo que dice me saludas, me llamo Rodrigo Gradias. Un saludo para ti Rodrigo, gracias por comentar y espero que todos los videos te sirvan. También a Evicoria que dice excelente video, muchas gracias, muchas gracias Edi por comentar. Qué bueno que te haya gustado el video, un abrazo para ti y muchas bendiciones. También a Monse Franta que dice que le encanta la manera en que explico y que muchas gracias, muchas gracias a ti por tu lindo comentario, me alegra mucho que te guste mi manera de explicar, espero que todos los videos te sirvan y que sigas veniendo te lo explico por más videos. También voy a saludar a Johan Muyo que dice que me gané un like y una suscripción nueva. Muchas gracias Johan por suscribirte, me alegra mucho que te haya gustado el video y espero que lo compartas y que te vaya muy bien en tus estudios. También a Jefferson Villafuerte que me dice la mejor, muchas gracias Jefferson, espero que te sigan gustando los videos, que sigas viniendo y muchas bendiciones para ti. También a Christian León que dice que siempre ve los videos y no entiende la materia de español. Me alegra mucho que te sirvan Christian, qué bueno que siempre vengas, que te des un tiempo, que revises los videos, espero que siempre te gusten y siempre te sirvan. Muchos éxitos en tus estudios y especialmente en la materia de español. Y finalmente a Adriana del Valle López que dice muy operativa y rigurosa la información que difundes. Muchas gracias Adriana, qué lindo comentario muy técnico a la vez. Espero que sigan gustándote los videos y que te sirvan para ti y para tus alumnos. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao! ¡Gracias!